¡Ah, tú, Ricky! ¿Cómo estás a pasar? ¡Ah, tú, Ricky! ¡Todo eso! ¡Uy, qué leco! Bueno, vamos a darle, vamos a empezar A ver, tenemos a Super Meat Boy y al feto ese ¡Corre, corre, 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 corre por el boulevard! ¡Corre, corre, corre, te voy a cansar! ¡Uh! ¡Qué buena rola! A ver, bandita En lo que pasa acá al videíto este ¡Ay, a pinche patada karateka! Y le ganaron a mi... Le va a patear Joto Joto lo... ¡Y, sí lo pateó, banda! ¡No jodan, el infierno! A ver, venga Vamos con todo el pinche ánimo del mundo ¡Uh, qué loco! Ha sido quemadito Y empecemos ¡Venga, venga! ¡Primer! ¡Oh, shit! ¿No hay nada acá? No, no hay nada acá No, no hay nada ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, la... ¡Ya! ¡Ay! ¡Oh, qué larra chingada! ¡No jodas! ¡No me jodas! Ok, ay, 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 ok Van a Yair, agarra el pedo ¡Shit! ¿Y es el primer... Pinche nivel? A ver, venga ¿Qué es la verga con este puto juego? Ok, tranquilitos 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 Hijo de tu reputa madre ¿Por qué te caes? Banda Este pinche nivel ¡No jodas! Ahí está, Banda ¡Ya! ¡A su madre! ¡Papinche nivelcito, eh! No Y creo que tenía que agarrar el transporte ¿Verdad? ¡Ah, se murió! Ok, aquí rápido Ok Aquí pasamos Aquí ¡Oh, la cintita, Banda! ¿Ya vieron? Ahí voy Mierda Ok, así no era el pedo ¡Ay! ¡Oy! Creo que hice como... ¿Cómo que hice como... ¡Ay, ay, ay! Ay, no jodas No jodas, no jodas Ya le iba a pasar, carajo Esta madre, ahí Como vengo de jugar Lola Está bien un poquito atrofiado Pero Daré lo mejor de mi Ah, que la verga, bueno, creo que no es mucho A ver banda, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eso, 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 chinga Hijo de tu puta madre Midboy, en serio Brinca, brinca Sigue buscando tu celular Al fin que Ya sabes que te van a llamar Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Oh, ¿sí vieron eso? Se murió ¿Y cómo se murió? ¿Quién sabe? Lol A ver banda, a ver Ahora sí Pinche nivel troll Ay, que la rechengada Con este puto nivel Ya me hartó Ya no quiero agarrar la cientita Ya me quiero ir a mi casa Así Ah, 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 ah La madre Ay Es que, o sea El peor es que Lo hago Pero cuando ya va a pasar La maldita máquina esa La cerradura me mata Y cuando lo pueda hacer Perfectamente No pasa O sea Pinche juego Todo troll Vean O sea, vean Puta madre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Opa Aquí brincamos Ahí está Soy bien Pro Hasta que por fin Da Bendita Oh, desbloqueamos Un wey Ah, su madre Se murió Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, diablos Ah, ah Ah, ah, ah Oh, mierda 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 Oh, ja, 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 ja Pero que pro banda ¿Vieron? A la primerita Bueno, en la vida No he contado Porque Estaba viendo El muñequito Así Oh, que pro Que pro Que pro Que pro Ya, ya, ya Ya, mucha emoción Opa 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 Ash Se murió Ah, ah, ah Ok, ok Hmm Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ok Ok, rápido Upa Ah, pendejo Ok, ya se come Ya se come Ya se come El chiste Ya encontré el chiste De este juego Banda Esa No hay que desesperarnos Porque si nos desesperamos O sea, vale madre Es todo Opa Ahí, ¿vieron? Lo podemos pasar a la primerita O sea, bueno, no a la primerita O claro, ya Después de muchas vidas Pero lo podemos Opa Lo podemos pasar bien Sí Ningún Problema Uhhh 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 Ok, corre, corre Uhhh 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 Eh, banda ¿Vieron? O sea, a la primerita Sin pedos Ni nada A su pinche madre Jeje Ah, ah Ah, maldita bola de fuego No la vi Uy, uy No, pendejo La cagué yo A ver, el pedo de esto Uy Ya la volví a cagar yo No hay que desesperarnos Banda La estoy diciendo eso Y no nos vamos a desesperar A ver, acá 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 Eso, eso Eh, cole Acá, acá, acá Eso ¿Ya ven? ¿No anda? No tan fácil que es Yo no sé por qué se enojan O sea Ah Se murió A ver, aquí nos esperamos Aquí Uno, dos Eso, eso Acá, acá Acá Eso, eso Acá Acá Uy Uy, uy, uy Caíte, caíte Uy, uy, no se cayó Le medí mal Carajo Ah, miren Sí llegó Ups Creo que así no era el pedo Ah 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 Se murió, se murió, se murió A ver, venga, venga, venga Aquí Vengamos a esta cosita Me cargamos Venimos para acá Acá Fácil, banda Fácil Que bien no hay que encabronarnos Si nos encabronamos No hacemos nada Oh, shit Oh, shit Aguantenme, banda Ah, regresé, banda Ya saben Video que no me llaman No es video para el canal Pincha madre Vea O sea Me desconcentran Y vale Agarro todo Oh, shit Oh, shit Oh, que la shit Madre Puto juego Troll de mierda La reputa madre Con este juego A ver, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Chingas a tu madre Puto programador De mierda A ver, venga, venga, venga Ah, que la verga Contigo Que tu puta madre Chingas Chingas a tu reputa Madre En serio Midboy Ay, Dios mio santo ¿Por qué? ¿Por qué a mí me toca jugar estos juegos Sin ir y jugar los de Outlast? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Eso es demasiado injusto Ah, está Te la pelaste Ahora sí Ay, no, mames ¿En serio? Ay, que tu... Ay, chingas a tu madre Puto nivel Asqueroso De mierda Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio O sea, yo me pregunto ¿Por qué hijos De su putísima madre Me ponen a jugar esto? Ah, ¿de por qué no a jugar? No sé Ah, que tu reputa madre Estoy creyendo en el hoyo A ver, tranquilos 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 Pa'ca, pa'ca Pa'ca Esa chinga Esa chinga Chinga tu puta madre Esa Si chinga Esa tu puta madre Esa Tú y toda Tu puta Bola de colegas Ah, tú Riqui ¿Cómo Tanta Pasa No jodas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Ahora ya Aquí los hay No hay que desesperarnos Si nos desesperamos Vale madres todo Ok, una vida perdida Dos vidas perdidas No hay problema Tenemos vidas ilimitadas Podemos jugar las vidas Que queramos En serio Todas las vidas Que queramos Ok, tres vidas Tres hermosas vidas Que Desperdiciamos Tres 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 Bueno, ya van cuatro Cuatro vidas Cuatro putas vidas Cinco Putos minutos De nuestro valioso tiempo Desperdiciados En un puto nivel Que no se puede pasar O sea, no mamen Ah, ya Ya ven No hay que desesperarnos Si nos desesperamos Vale madres todo Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos u ju 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 que chingues oye 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 ¿ye eso que pido? aja o, aja o, ja o, aja o... adults ay ahora le gané ¡Wieeens! ¡Oh mierda! No hay que la p*** madre porque te caes en la p*** lava tu puta madre ay no jodas al principio empezamos bien empiezas con tus pinche chingladeras tu puta madre envuelta en caca de 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 pinche borracho de por ocho no se desespere manda no se desespere que por eso perdemos por eso perdemos no se desespere chinguesumada tenemos como unos dos teras de disco duro para grabar chinguesumada en la vida la vida no vale nada no me importa no vale nada no tengo cosas que hacer espérala oh si banda oh que la verga porque a ver que hace estoy yo ya se que hace a ver si lo hacemos ok 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 ya vimos como que la mierda pero no te mueras ok no te mueras oh oh o sea ya vimos que ya se puede mandar ok oh que la chingada oh a ver puto mismo no te mueras ok tu reputa madre tan cerca pero tan lejos oh 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 ahí está oh 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 porque siento que me voy a morir oh 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 si si lo pasamos lo pasamos y con la bandita mmm ta madre ah miren si ahora sí el pedo upa no lo voy a alcanzar no jodas mierda mierda ok 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 ay no jodas ahí está ahí está banda para que no digan oh oh aquí qué pedo uy 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 ojo 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 shit no a ver aquí es aquí acá acá ok ok tu reputa madre tu reputa madre llega ok 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 pachanga ching a chinga chinga y aquí como no joder creo que es así ay yo estoy tan pendejo yo qué pedo gasa tu madre así así ahora sí a huevo a huevo panda ya oh qué pedo ay no brinco esta mamá ching oh 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 ay 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 ajajajá fácil banda fácil muy pinche fácil sigue hablando güey No me jodas No me jodas No me jodas No la agarré, no jodas No, 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 no No, no puede ser Tu reputisima madre Ah, ya, vamos a pasarla No, 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 no Siento que la cagué Sí Oh, chistosamente creo que Sí, llega, pero hay que al final le ve No mames Si, ya sabes, brincale por ahí No hay pedo Saben que James me da la llave, ¿no? Holy shit Puto nivel Ya me desquició, banda Así ya Esta es la buena Esta es la buena Este ya Ya la chinga de puta Banda Fer Ay, no mames Me viene a que esperar No mames Abuelo No mames No mames En serio No mames Otro juego Otro juego Feo Para acá Inútil Para acá Puto pedazo de carne Mierdero Y ¿Cómo Poc Poc S собственo ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? mmmm pero oh shit what the fuck ah que pedo con este ah ah que pedo ah ¡Ah, qué pedo! ¡No mames, abuelo! ¿Y esto cómo se pasa? ¡No jodas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Vete a la shit! ¡Juego troll! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ok! ¿Y esto cómo...? ¡Ok! Así no se pasa ¡Ok! 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 Así tampoco se pasa ¡Ok! 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 ¡Destruyela! ¡Destruyela primero! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡No, no entiendo! ¡No lo puedo comprender! El puto coeficiente intelectual No da para mucho ¡No lo da para mucho! ¡No puede pasar! ¡Ok! ¡Ok! ¡No puede pasar! 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 ¡Vale, vale! ¡No puede pasar! ¿Dónde vas? No. Ay, hijo de tu puto perro. En serio. Ay, en serio, en serio, en serio, en serio. Ay, ¿por qué? ¿A dónde vas, estúpido animal? No, mames, ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Prefiero grabar mil veces Outlast que grabar esta pendejada, en serio. Ay, Dios mío. Como Neri ya lo empezó, no puedo hacer nada, banda. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Ay, güey. Ay, qué pedo. Opa. No jodas. ¿En serio? Ay, 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 ay. ¿Cómo agarrar eso? Yo me pregunto, ¿cómo agarrar eso? Ah, no. Ah, no. Pro, 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 pro. A lo grande. Pro, pro, pro. Pro, pro, pro. Pro, 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 pro. ¡Ah! Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? 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 Ay, no. Chinga tu madre. En serio. En serio. Ay, ay. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, está fácil. Uy, 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 uy ¡Aaay! ¡Ay, no jodas, no jodas! ¡Ay, Dios mío santo! Tu puta madre, en serio, o sea, ¿cómo le hago ahí? Explíquenme, ¿cómo, hijos de la chingada, le hago ahí? ¡Uy, hijo de tu chingada madre! ¡No, lo cagué! ¡Uy, hijo de tu chingada madre! ¡Uy, hijo de tu chingada madre! ¡Uy, hijo de tu chingada madre! ¡Ahí está! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Oh, no la cagas aquí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡La pasamos! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con esto? ¡No mames! ¿Qué pedo? No, sí, ¿qué pedo con esto? ¡Ay, no jodas! ¡Ah, huevo! Hasta que... Ya sabes, ¿eh? Pásale, pásale, ya sabes ¡Ah, madre! Puto juego ¿En serio? ¡Puto juego, trolo! Ojalá y tu pinche programador le des sida y cáncer y... 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 y todo lo que se pueda en este pinche mundo ¿En serio, programador de mierda? ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Púdrate! Ok ¡Uy! 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 ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Me mandó a otro puto lugar! ¡Pincho juego troll! ¿Qué es eso en juego troll? Déjenme les digo ¡Ay! ¡Dios mío! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok Ok, 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 ahí, 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 ahí me va a regresar ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ay, midboy! Ok, aquí es así Aquí esperamos a que la A que la lava ¡Ay, cuy de su puta madre! ¡Sí, ah, wey! ¡Ya sabía! ¡Cágala, pinche nirs! ¡Cágala! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No hay pedo! ¡Tú, tú cágala, wey! ¡Que el puto video se haga así como de cuatro horas! ¡Sí, chingue su madre! ¡En fin, ya sabes! ¡Wey! ¡¿Cómo se murió allí?! ¡Puta madre! ¡Ay, muérete! Sí, ya sabes que tú Persona normal física quieres ver un pinche video de 20 horas, ya, wey. ¡Pues qué! No tiene nada que hacer, digo Fácil y sencillo Pinche madre, pinche juego troll puto de mierda ¡Cámara tú, pinche lava! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío santo! ¿Por qué yo? ¡Ay, no! ¡Aquí hay perro! Puta madre, en serio, juego troll de mierda 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 Eres una mierda ¡No, no, 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 no! ¡Se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir! ¡Se murió! ¡Qué puto desenlace, ¿no? O sea, se va a morir, se murió O sea, ya huevo, va subiendo cuando yo paso, o sea ¡Puta lava troll! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! Ya, ya, la agarré A huevo Vámonos, vámonos de este pinche mundo Oh, banda, no quiero ni esperar No quiero ni saber, más bien, cómo va a ser el pinche monstruo En serio, banda Pero venga Vamos Ok, Midboy va corriendo Uno, dos Muchos Midboys Muchos, Midboy, muchos, muchos, muchos Las pica con una varita para ver si están vivos Y, oh no, están puteados O sea, él, más ruedita, igual a Y caen ahí Y ahí está el maldito feto Oh no Holy shit Ay, no puede ser O sea, son Super Midboy ¿Qué? Ay, joder No empieces ¿Haces lo mismo o qué pedo, eh? Uy, se murió O sea, no se muere Lo desintegra totalmente A ver si estoy aquí Ah, no es el mismo puño Vamos a brincarlo No, bravo Bravo, ya sabe Chinguiso A ver ¿Aquí? No, así es el mismo puño Es el mismo puño Ay, si lo brinca Ay, ay, ahora de acá Ahora de acá, ahora de acá Puta madre En serio Ay, Dios mío santo Oh, si lo pasó Entonces ahora viene el puño Del lado derecho De aquí Aquí lanzamos Y le brinca Oh, qué bro No jodas O sea, buscas algo Para joderme la vida En serio, eh A ver, este es este lado Y después es Este lado Y no nos ponemos en medio Porque ahí se va a soltar Como estúpida Ok Ay, ay Ay, me mata también Eso no jodas Por qué Por qué Por qué Por qué La vida es tan cruel conmigo Por qué Bueno, ya X Sigamos Segundo puño Ya lo pasamos Ah, no Y aquí porque se va a estrellar Ok Se encabrona Y Y Y cae eso Y no sé que siga No sé que siga Ay, ay, ay Tengo miedo Tengo miedo Ay, 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 ay Acá Ok Ah Bravo 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 Puto Juego En serio, eh No Bueno, sí Puto juego Puto nivel Y puto todo Que te repartan En mil pedazos En serio Ay, ay Hijo de su puta Madre Me espanto Póndale Por pendejo A ver Yo me quedo Yo me quedo aquí Este güey empieza a pegar como pincha enferma No, no, no Ay, qué pedo O sea, cada uno me va a estar matando No, aquí en medio No Lo ponemos aquí Ok Acá hay esa estupidez Y en el piso Guaya Y pega Pégale, pégale Ok Pa Y después Pa Después me pasa para Ay, ay, ay Ok ¿Se va a lanzar? Sí se lanzó Perfecto 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 Uy Tu puta Madre En serio Tu puta Madre Monstruo de mierda A ver, ok Aquí nos quedamos Tranquila Tranquila No se desesperen Banda No se desesperen Porque si no Vale Para pura madre Esto Asustate Como pinche puta Que eres A ver, aquí Aquí se encabrona Y hace Pa, pa, pa Dale, dale Pégale, pégale 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 Uno Dos A ver, para acá Para acá Aquí es el puño Aquí es el puño Saca el puño Eso El puño El puño El puño Brincamos Y hasta la orilla Hasta acá Porque si no Se me pega École aquí Y aquí no sé Que siga Ok 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 Acá 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 Vamos La 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 Oh yeah Oh yeah Ajá Ajá Ya no se naste Hoy No se naste No, 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 no No se naste Hoy Esta servieta Sí Pinche puta Asquerosa ¿Qué es eso? Ah, un misil Sí, guapo Cuélgate Echemos mal la vida Ah, no Se le dio Lo agarró madrazos Lol 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 Puteó A su vieja Y fue una bomba atómica La deshizo Fue verdillita No Jodas Para Final de capítulo Banda, eh No Jodas Bandita Me dio un pinche gusto Estar con ustedes En este capítulo Tan especial Ja, 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 ja Les tengo que informarles Que ya me voy a jugar Dota 2 Lo descargué banda Lo estoy probando Lo estoy calando Y voy a ver si subo Unas cuantas parterías De Dota 2 La verdad Quiero admitir que ahí Soy muy noob Eh, pero pues a ver Qué chinga De la sala A ver Banda, espero les haya gustado Nos vemos en el capítulo Número Número Cinco De Meat Boy De Super Meat Boy Y me contaron Que todavía Aparte del 5 Hay un Otro mundo más No lo sé Voy a Voy a ver Qué show Y lo voy a subir A ver qué pedo Como siempre Banda Les mando un pinche besote Ahí pónganselo Donde ustedes quieran Nos vemos en la próxima Chau chau